¿Cómo hiciste para que no te vean? No sé. No sé. Contéstame. Decime la verdad y dejále mañana. Contéstame. Nunca gritaron así. No. No, ya sé, mi amor. Perdón. Perdón, perdón. Es que mamá y papá están discutiendo unas cosas que son de pareja. Pero está todo bien. Ya está. No me gusta cómo se gritan. No, ya lo sé. Te prometo que se terminó acá. Pero no nos gritamos más. Está todo bien. Queda tranquilo. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Yo también te lo prometo. Yo también. Un beso, mamá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me salvó Matías. Yo no hice nada para que me tengan que salvar de nada, ¿eh? Mucho menos mi hijo. ¿Estás viendo fantasmas donde no hay nada? No sé ni cómo hablarte, Marcos. Con la verdad. Tan simple como eso, Laura. ¿Con quién mierda te acostaste en ese hotel de... En ese hotel de Rita? Tranquilízate. Decime el nombre de ese hijo de mil putas. Tranquilízate. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Estoy inspirada! ¿Inspirada? ¡Sos increíble! De verdad, sos increíble. ¿De verdad me lo decís? Sí, de verdad te lo digo. Soy la mejor. ¿Y qué te parece que puedo hacer con esto? ¿Con qué? Y bueno, esto de ser tan bueno en la cama me debería servir para algo más. ¿Me seguís teniendo miedo todavía? Un poco, sí. Pero sé perfectamente que no todo el mundo que cae en cana es un criminal, ¿eh? Lo sé, mirá. Entonces crees en mí. Tenés un apellido que te respalda. ¿Quieto? ¿Quieto? ¿Aventá? Tengo unas ganas de darle una brosa a mi viejo. Hace tanto tiempo que no lo veo. Porque anda a saber que te dijeron qué pasó conmigo, ¿no? ¿Qué le habrán dicho de mí ahí? Mientras yo estoy metido ahí dentro. Sí, mejor. Tranquilízate, vamos a llamar por teléfono. A ver, decime el número. 7, 5, 6. 6. 0, 2, 3, 6. 0, 2, 3, 6. 0, 2, 3, 6. 0, 2, 3, 6. 0, 2, 3, 6, sí. A ver. Es raro porque... Dice que no... Es un abonado del servicio, pero... Es la casa de los tíos y la verdad que no creo que se haya mudado de ahí. A ver, mirá. Bueno, vos no te preocupes, llamamos otra vez, lo intentamos y total no pasa nada. No, no. No, no. Mejor no. No, no. No, sí. ¿Qué le voy a decir? No, no sé qué le voy a decir. Tengo que pensar bien. ¿Qué tengo que decir? ¿No querés intentar descansar un poco? Por ahí te va a ser bien descansar, ¿no? ¿Me puedo bañar? Sí. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Gracias. Señoría. ¿Cuánto tiempo que no andas por acá? ¿Cómo estás? Necesito hablar un minuto con vos. ¿Pasó algo? Sí. Hola. Por acá, su señoría. Necesito plata. En mi casa no hay un mango, hasta nos cortaron el teléfono. Bueno, búscate un trabajo honesto, entonces. ¿Tan honesto como el tuyo? Bueno. Por hoy dijiste muchas pelotudeces, Erika. Dentro de mis pelotudeces está el papito de Valentina. No. No, ni se te ocurra meterte ahí. Ese tipo camina y se extienden alfombras de billetes bajo sus pies. Bueno, yo también quiero mi alfombra de billetes. Ese tipo es muy peligroso. Muy peligroso, pendeja. Escuchate. ¿Qué te pasa? ¿Te pones celoso del viejo? Mirá que yo por plata me vuelvo arqueóloga, ¿eh? Y mi vieja se vuelve sirvienta de Lola. Qué pelotuda que es. Ah, tu vieja también se metió con los lombardos. Los lombardos. Uy, bajá, Lucianito, ¿eh? Que no son tu familia. Ese no es tu apellido. Yo lo conozco mucho antes que vos. Y al señor mayor sé muy bien cómo atacarlo para que ayude a Erika. La chica pobre que no tiene más ganas de sufrir. Y cuando abrí los ojos... Marcos. Tu amigo Marcos. Entonces él estaba ahí. Arruinó para que me mataran. ¿ella señor? Si quiere la opinión de un fanático de las conspiraciones, creo, creo que estás en lo cierto. Le traicionó para salvar al padre. No. por lo que me contaste también para quedarse con tu novia claro, ¿cómo Lombardo se enteró de que tu viejo lo estaba investigando? Luciano al menos ahora sabes por qué estás acá pero no me alcanza porque todos los que me arruinaron la vida a mí, a Laura y a la gente que me quiere van a pagarme caro no me alcanza no me alcanza have you never heard the way to find the sun tell me all that you know me alcanza sí no 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 en ser Tranquila, me dejaron pasar, ¿eh? Sí, sí, tienen órdenes estrictas de dejarte pasar Gracias Bueno, prepara un par de tragos y soy todo a oídos Siempre sabes lo que necesito ¿Será porque los dos necesitamos cosas parecidas? Que nos quieran Laura me engaña La seguí Y la vi salir de un hotelucho Y no quiere decirme la verdad Estoy volviendo loco Laura no me parece ese tipo de mujer, Marcos De andar revolcándose en hoteluchos ¿Te imaginas que no me interesa defenderla? Ojalá tuviera un amante o diez Perdón, perdón La verdad Seguramente fue a ver algún bailarín o bailarina del interior Eso fue lo que me dijo Pero no le creo Es fácil Quemar los papeles y ya está El problema es que a lo mejor no soy el único que los tiene ¿Qué querés? ¿Asustarme? No Te quiero prevenir Desde que se anuló la ley de punto final están todos en la corda floja Pero vos no me vas a dejar caer ¿O sí? Bastante mejor Sí Gracias Perdón Porque yo sé que soy muy parco Pero La verdad que Estos últimos diez años no fueron precisamente felices Santiago Vení Hay algo que quiero que veas ¿Qué es esto? Tu papá Murió Santiago Para quién puede haber hecho una copia de esos documentos Si la gente desgoda es una manga de pelotudo Tengo que saber quién mierda es Mira No creas que vas a poder tirarte tan fácilmente aquí en Madrid a mi novia sin correr peligro Si no me soltas Te mato en este mismo instante De Dos No te quiero que te quiero que te desgoda es Tengo que sentirás Tengo que decirte Si no te quiero que te lo tienen